Hola, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo sacar porcentajes de cantidades. Por ejemplo, ¿cuál es el 34% de 5236? En esta parte ponemos igual, seleccionamos el 34, ponemos el signo de multiplicación y seleccionamos la cantidad, le damos Enter y este sería el 34% de 5236. Ahora, si queremos saber qué porcentaje representa cierto número de otra cantidad, por ejemplo, utilizando este caso sería 1780.24 de 5236 y abajo escribiríamos el signo de igual, la primera cantidad, diagonal, la segunda cantidad y Enter. Este sería el 34% y como podemos ver nos está dando el mismo resultado. Le ponemos aquí un porcentaje y ya nos convierte a porcentaje. Y bueno, teniendo estas dos tablas pueden guardar el documento y en cualquier momento pueden utilizarla y escriben la cantidad que deseen y ya les estará dando automáticamente el resultado. Y bueno, eso ha sido todo. Espero les haya gustado el video.